Pero estamos hablando de la oficialidad, ya os he dicho, por primera vez Euskadi va a tener una selección propia de Socatira y a partir de mañana competirá en un Mundial que se celebrará en Wisconsin, ahí estamos viendo a los de Socatira. Quiero hablar con Márchel Toledo, que es portavoz de SAIT, ya sabéis, los que están llevando adelante, impulsando ese objetivo, que es conseguir la oficialidad de las selecciones vascas. Márchel Arrachaldeón. Arrachaldeón, Claudio. Pero esto de la Socatira yo no le quiero quitar importancia, porque sí la tiene, aunque sea un paso que se puede considerar pequeño en el trabajo que estáis haciendo, ¿no, Márchel? Un paso más. Yo creo que es muy importante de cara a la oficialidad a nivel internacional lograr, aunque sea en Socatira, pero también tenemos en otros deportes. Tenemos lo que es Fugosala, tenemos selección propia Surfcayac, tenemos los Segalari, que también compiten con la Icurreña, por tanto hay demás selecciones, aunque sean minoritarias, que están competiendo a nivel internacional y todas son muy importantes para nosotros. ¿Y compiten como compite cualquier otro país? Sí, sí, por supuesto. Compití 16 naciones, que son a la vez algunas de ellas estados, y por lo tanto, como las demás naciones, hasta ahora no lo hacíamos, pero a partir de ahora ya se hace como una selección propia, con la Icurreña, con el himno, con todo lo que conlleva tener una propia selección vasca. ¿Qué pasa con los deportes, vamos a llamar mayoritarios, no? Márchel, el tema de la selección vasca de fútbol, ¿tú cómo lo ves? Interés político, por supuesto, porque no hay ningún problema jurídico. Es bien conocido que a nivel internacional, para que una selección sea oficial, primero tiene que ser la propia federación la que esté ingresada dentro de esa federación internacional. La federación vasca, quieres decir, Márchel. ¿Y qué papel tienen las federaciones, en este caso, del Estado español? Por ejemplo, la federación española sí que está engrasada dentro de la CIFA y de la UEFA, y por lo tanto son federaciones que tienen mucho peso, y a la vez, de alguna forma, evitan que la federación vasca sea reconocida a nivel internacional. O sea, son presiones políticas que se hacen desde la propia federación española y, en consecuencia, la que no dejan a la federación vasca tener su propio sitio a nivel de la federación internacional. Márchel, ¿estás diciendo que la federación española está vetando a la federación vasca? Sí, sí, por supuesto que estoy diciendo, y eso es un tema que todo el mundo lo conoce, no solamente la federación española, a la vez también la federación francesa, en el caso de la pelota vasca, y por lo tanto, estas federaciones son las que están dentro de ese organismo internacional, y son las que están vetando a las propias federaciones vascas para que sean reconocidas a nivel internacional. Márchel, ¿y hasta cuándo vas a seguir ese veto? Te lo pregunto de otra manera, quizás más positiva. ¿Se conseguirá, de alguna manera, la oficialidad, por ejemplo, en fútbol de una selección de Euskadi? Nosotros, yo no tengo ninguna duda, nosotros no tenemos ninguna duda, que tarde, más tarde que, bueno, que... Más pronto que tarde, ¿no? Digamos que más pronto que tardo, o más tarde que pronto, en este caso, por desgracia nuestra, también en fútbol se consiguiera, no sé cuántos años habrá que luchar, pero que, al final, esto es un trabajo de mucha gente, de mucha... Una lucha muy larga, en el caso de Zucatira, que ha dado sus frutos, y en el caso de fútbol y otras federaciones, pues también darán esos frutos, pero hay que luchar, y hay que luchar a todos los niveles, no solamente a nivel deportivo, sino con jurídico, político, etcétera, etcétera. Márchel, ¿ves cerca de Escarri Casco? Soy Iri, Escarri Casco. Muchas llamadas, ya. ¿Qué opináis acerca del... ¿Empezamos por aquel flanco, Gorka? ¿Empezamos por la esquina? Vamos. Hombre, yo lo veo francamente complicado. Extremo derecha. Porque, para mí, el problema... Para, perdón. No, no, digo, utilizando un sinónimo de señalar, ¿no? No, lo he dicho de manera inocente. No, no, no. Lo he dicho utilizando el término... Gorka, lo sabes. Lo he dicho, lo que pasa es que estás mala y está pensando mal. Vamos a aquel flanco. Me tienes que poner más cerca. Vamos a aquel flanco. Físicamente. Adelante, Gorka, perdona. Que yo lo que quiero decir es que, al final, el problema de fondo no es que se estén utilizando la creación de estas federaciones para fomentar el deporte, sino para poner una ideología determinada al servicio del deporte. Y, al final, lo que se pretende es utilizar estas elecciones no como una selección propia, sino como una causa propia. Es decir, como el embajador de mi ideología en el resto del mundo. Hablas de ideología nacionalista. O sea, quiero decir... Evidentemente. Tienen un trasfondo claramente que va en esa dirección. Estoy de acuerdo. Es que el argumentario... Sí, sí, sí. A ver, déjale que... El argumentario aquí es muy básico. Tenemos que tener selección de fútbol porque es que en el Reino Unido tienen. Hombre, las elecciones existen... Las selecciones existen porque la Federación Inglesa se fundó en 1863, la escocesa en 1873, la galesa en el 76 y la irlandesa en el 80. Por cierto, Irlanda es un problema complicado, ¿no? Porque en fútbol tiene dos selecciones, Irlanda del Norte e Irlanda, y en rugby tiene una sola. Lo cual es un poco complicado de explicar. Pero lo que no me suelen contar es qué selecciones tiene Escocia o tiene Gales en los Juegos Olímpicos o en otras especialidades deportivas, que suele ser Gran Bretaña. Entonces, el problema de fondo que muchos pretenden es vamos a crear una selección de Euskadi para que se enfrente a una selección de España. Hombre, yo en el Reino Unido no veo que la gente se plantee el tener una selección para enfrentarse al resto del Reino Unido, sino a otras federaciones que es tal y como lo conciben ellos. Arambarrí. ¿Sabes cuál es la cuestión, Gorka? Que las nacionalidades solamente se representan en las Olimpiadas, ni siquiera en los Mundiales, porque la selección española de fútbol, por ejemplo, no representa a España, sino representa a la Federación Española de Fútbol, que es un ente privado. Las únicas nacionalidades que se representan son, ¿dónde? En las Olimpiadas. Por eso la selección escocesa juega a fútbol, porque representa no a Escocia, sino a la Federación Escocesa. Y como ya le ha dicho Marshall, es una decisión exclusivamente política. ¿Por qué? Porque la UEFA no representa a los países europeos, la FIFA no representa a los países mundiales, sino que representa al fútbol europeo y al fútbol mundial. Y el fútbol está establecido por federaciones. Ahora, Barri, ¿estás de acuerdo con el planteamiento que acaba de hacer Gorka, diciendo que hay detrás una ideología nacionalista en la reivindicación? No, simplemente es un sustrato que hay dentro de la sociedad vasca. Es decir, tú le preguntas a la sociedad vasca, independientemente de su ideología, si prefiere jugar con una selección española o una selección vasca, igual, posiblemente, la respuesta sería selección vasca. ¿Es nacionalismo lo uno? Sí, Gorka, evidentemente, existe ya una federación vasca de fútbol. Entonces, eso a ti lo que te supone es que a nivel de competiciones, tú tengas que tener tus propias competiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Como en Gales solo copa? ¿O vamos a crear una liga solo como en Escocia? Gorka, no existe liga de Gibraltar. Y existe la selección de Gibraltar. Por cierto, la selección de Gibraltar, que en esta Eurocopa ha tocado con España, y España no ha querido jugar con la clasificación de Eurocopa. No existe una liga palestina, y existe la selección de Palestina. No existe una liga en Islas Feroe, y existe la selección de Islas Feroe. Y tampoco en Andorra, y existe la Andorra que juega en segunda B. Por cierto, selección de Islas Feroe, que depende de Dinamarca, y que pueden perfectamente compaginar los dos. También la de Groenlandia. Es decir, Arambarri parece Wikipedia. Eso sí va a decir. ¿Se sabe? No, no, se sabe. A mí me parece bien. Yo quiero... Ha introducido un tema que hablaba de la ideología nacionalista. ¿Creéis vosotros...? Yo puedo contestar. Sí, ¿creéis...? Es que fíjate, esto me ha recordado unas declaraciones en torno a que Bilbao sea, Samamé sea sede, una de las sedes de la Eurocopa 2020. Recuerdo solamente que hubo declaraciones por parte del diputado general de Vizcaya, por ejemplo, que luego fueron matizadas, pero que hablaban de que, por parte de algunos de los dirigentes, decían, no me importa que sea sede de la Eurocopa, si Euskadi puede jugar como selección. Necesita el sentimiento que existe de la presentación justa. Sí, que me tocaba a mí. O sea, el fútbol... Centro-derecha, entra José Viturrio. Centro-derecha. Joder, como acaba de ella. Oye, para seguir, para seguir un poquito. Adelante. A ver, que es nacionalismo, claro, o sea, más claro el agua. Cuando yo veo toda la cuestión de la roja y veo todo lo que hay detrás de eso, y además, lo poco que se utiliza... Este tío no sabe escuchar. Lo poco que se utiliza para fomentar otros valores dentro del deporte, que yo creo que el deporte verdaderamente debería de encarnar. O sea, si vemos cómo nos estamos... Cómo nos están dando de leches, porque uno es de no sé dónde y el otro es de no sé cuantitos, y entonces llegan y se dan de leches, pues no hay más que verlo, que además tiene unas tildaciones nacionalistas, diría, cutres salchicheras, porque lo que hemos visto con la roja es cutres salchichero. ¿Queréis conocer a alguno...? Sí, perdona.